...siempre presente en cada partido del máximo 20 del fútbol mundial. Y sale entonces el equipo de Venezuela y el equipo de Nueva Zelanda. La emoción nos embarga Francisco Venezuela con su habitual uniforme vino tinto. La selección de Nueva Zelanda, toda de blanco. Nuestras guerreras tricolores salen a defender la causa nacional en este mundial sub-17. Allí vemos a la capitana María Alba Zambrano, la jugadora del campeonato. La alineación inicial de Nueva Zelanda con Chloe May Gers en la portería. Rachel Head en la defensa junto a Tessa McPherson, Olivia Chains, Evan Milling, Holly Patterson, Kate Loy, Stephanie Skilton, Kathy Bowen, Sylvia Boyce y Rebeca Burroso. Por parte de Venezuela estará en la alineación Maleike Pacheco, Génesis Moreno, Yarivet Ulacio, Soleidis Rangel, Yurimana Toledo, María Rodríguez, María Carrero con el número 9, Llobemar Guarecuco, María Alba Zambrano con el número 10, Michelle Clemente y Mayerlin Martínez. Serán entonces las 11 guerreras tricolores. Y para toda la delegación vino tinto que está en Trinidad y Tobago. La orden de la jueza, el partido en marcha a través de Directive Sports. Estamos viendo este campeonato mundial sub-17 de Trinidad y Tobago. Con Nueva Zelanda jugando frente a Venezuela. Hilton María Alba Zambrano fue la que rechazó la esférica. Ahí estaba Clemente para presionar, disparo directo al arco. Sin problemas, adiós gracias, saque de arco. Pero es la que está teniendo los tiempos del partido. Eso sí, sin mayor peligro tampoco. 67% de posición de balón para Nueva Zelanda, 33% para Venezuela. Ahí viene a cerrar Génesis Moreno, servicio al área. A ver quién llega, la 10 de cabeza. Disparo adentro. Gol neozelandés, el primero. Para las oceánicas, 9 minutos. Gana Nueva Zelanda 1 a 0. Bueno. A quemarropa, Carolina, nada que hacer. Para Pacheco lo estábamos diciendo. A lo mejor los nervios le están jugando una mala pasada. La idea era que siguieran tomando raza internacional. Servicio al área, cabezazo. Malzo sin problemas para Pacheco. Hace dos, tres semanas y que va a representar a Venezuela por segundo año consecutivo en la Copa Libertadores de América Femenina. Levanta el equipo neozelandés con los puños. Bien, Pacheco. El rebote que queda allí en la media luna. El tiro. Jugándose el físico Pacheco. El tiro de Rebeca Burro. Vemos de nuevo cómo salió Pacheco. Bien decidida. Ahora, el rebote se acomoda Burro y hay impacto. Que le facilita las cosas a Nueva Zelanda. El pelotazo. No tiene que exigirse mucho. Aparte también, la forma como se ha parado. El cuadro oceánico le facilita las cosas también. Siempre hay una, dos y hasta tres por zona. Buena pelota. Isaura, Viso, Isaura. El disparo de Viso. ¡Entra! ¡Gol! ¡Gol! Viso. Diría Turi, pedazo de gol. Venezuela no empata. 24 a 0. 1 a 1 ahora. Impresionante la velocidad. El desborde individual. Vean esto. Prácticamente le quita a McPherson el balón. O sea, el U de la marca. Y esta chica que es la especialista de balón parado, lo decíamos. Anota el primer tanto de la selección nacional en este Mundial Sub-17. Contragolpe. Lo que hay que buscar es la tranquilidad de la mitad de la cancha. A veces queremos darle velocidad, pero hay que hacer esa pausa importante. ¡Ojo! Que gana Clemente. El tiro rasante de la pelota. Se va al tiro de esquina. Ahí está Michelle Clemente. Tiene su nombre ahí en la espalda. Vemos cómo gana la pelota. Punta de fuerza contra Patterson. E insaya el tiro. Clemente, que no jugó al sudamericano, pero que fue llamada. Nueva Zelanda, precisamente. Vizo que revienta la banda. La pelota que no llega a salir. Saquen la pelota de allí, chicas. Queda en el área. ¡Impactó! Aquí se salva el equipo criollo. Toca al medio. Evi Miling. Sigue Evi. Sigue Miling. Dispara de Miling. Amén. Por Olivia Chan. Tiene viso. Qué peligrosa es la José Manuel Rey de la selección nacional femenina. Ojo con este contra para Nueva Zelanda. Disparo frontal. Bien. Pacheco. Llega la pelota. Ulacio. Era. O es. Mejor dicho. Yarivet. Disparo directo de Yarivet Ulacio. Aparatosa. La caída de Geurts. Final de los primeros 45 minutos. 1 a 1. Nueva Zelanda y Venezuela. Ahí está la goleadora. De nuestra Benotinto. Por el coco no. No. Se va a venir Rosas. Se va a ir María Carrero. Se va María Carrero. Quizás el ingreso de Natalya Obedezca a abrir más la cancha. A desbordar por las bandas. Todo listo Juan. La orden de la jueza. Y el segundo tiempo en marcha a través de Directive Sports. En Coventrida y Tobago. Pegar aquí Ulacio. Pasó vendrá el tiro libre. Ulacio que le pega. El centro que viene largo. Atención que busca Venezuela para arriba. Puede estar el segundo. Y está. El palo que salva. Estaba el segundo de Venezuela. El palo evitó lo que era el gol. Estaba vencido la arquera. Pudo ser el segundo para la Benotinto. Se preocupa más de las jugadoras que de la pelota. Las nozelandesas. Fíjense ahí cómo la dejan picar. Una y en la segunda apareció Isaura Viso. Está todo bien ya, ¿no? Tenemos que disfrutar al igual que nosotros. Este partido en Cougua. En Trinidad y Tobago con Venezuela y Nueva Zelanda. Aquí se vienen las neozelandesas. El centro que viene al área. Terminó cerrando muy bien por allí Moreno. Buscando otra vez. Nueva Zelanda. Atención que se vienen con peligro. Hiciste Nueva Zelanda. Hiciste el equipo oceánico. La pelota viene contra el área. Muy larga. De esta ida y vuelta permanente que proponemos en este Mundial. Cuando aquí se viene Nueva Zelanda. Atención que se viene con peligro. Miren. Buena respuesta de la arquera. Muy bien por Pacheco. Ahí es Blin. Quien también trepa por ese sector. Mero. Y a ver si termina a explotar una de sus virtudes. Ahí estaba el toque al medio. Clemente. Viso. Isaura para Michelle Clemente. Autopase de Clemente. Ahí está Isaura Viso. Vamos Isaura. Está el segundo para Venezuela. Centro de Isaura Viso. Todo el partido. Va a llegar al tiro de esquina. Chris Kilton que cabeceaba la pelota con la rifada. Espectacular. Lo que acaba de sacar Pacheco. Por Dios. Reflejo puro la de Pacheco. Veinte. Y definitivamente Pacheco hace una seguridad en el arco impresionante. Increíble. Increíble. Me atrevo a decir que. Oh, está Isaura. Isaura. Vente de aviso. Vente de aviso. Vente de aviso. Adentro. Gol. 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 Golazo venezolano. Vente de aviso. Gol. 11 y el número 12 en torneos FIFA. Competiciones. Qué impresionante. Es que la velocidad que tiene esta chica. Oh. Ha sido la piedrita en el zapato para Max Pearson además, ¿eh? Que es que no le llega. Increíble, Viso. Y Isaura. Madre de Dios. Impresionante. Roncaru le tiran la pelota por debajo a la tierra y le pega. Hubo todo el sistema con un solo delantero. Picha el Clemente, entonces sale. Ya. La señorita Natasha, que ingresó en el segundo tiempo, allí Viso, también marca, también la jugadora, la número 4, Rangel, antes de la muy habilidosa Chance, Olivia Chance, del toque de primera, tiene que sacar la pelota rápido, se juega el físico Pacheco, saca la pelota de allí, era Mayerlin Martínez, se complicaba el fondo del equipo criollo, viene el servicio de la capitana, Bogo en el cabezazo, llega Mayerlin, que no llegaba el cabezazo, la pelota le quedaba a la delantera. Y entra la número 7, Paola Villamizar. La señora de primer tiempo. Parece que no sea buena con la señora Árbitro, creo que está equivocada. El tiro, bien Pacheco. Impresionante. Va a pitar, va a terminar el partido, Venezuela va a ganar, Venezuela va a ganar el partido. Y pitó. Ganó Venezuela. La primera victoria en el primer partido, Venezuela obtiene los 3 puntos y se mete en la pelea por la clasificación a la próxima ronda.